Lote número 32, camionadito completo, son 21 machos de levante de 236 kilogramos, procedencia es Puerto Boyacá, peso total del lote son 4960 kilogramos, es el lote 32, 21 machos de levante, 236 el promedio, 4200 es la base, 4200 es la base por estos terneros de 236 kilogramos de peso promedio, el camion completo, numeroso el lote,